Ahora nos vamos a meter con encuestas súper interesantes, pero antes que eso les cuento, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en la Cámara de Diputados de la Nación. Acuérdense que ahí está la oposición tratando de lograr alguna modificación en el estatuto que rige los alquileres, la famosa ley de alquileres. Así que vamos a ver qué termina sucediendo, está muy finito el tema de las mayorías, quórum la oposición tiene, pero si baja el oficialismo, pues entonces la cuenta hay que sacarla sobre más gente y eso entonces puede complicar esta propuesta opositora en principio para derogar esta ley de alquileres o en su caso para modificarla. Vamos a charlar ahora con Gustavo González, que es el director del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires. Hola Gustavo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico y equipo, muchas gracias por llamar. ¿Cómo estás? Bueno, acá viendo algunos de tus números, no, me reía porque yo había prometido no voy a volver a hablar con encuestadores y dicho a los oyentes, me llaman y me retan cuando vuelva a caer, como el alcohólico. Pero respeto mucho, no, 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 pero respeto mucho el trabajo de ustedes porque además entran, bueno, psicología aplicada, entran por el costado los temas y que es por ahí la manera, ¿no? Cuando estamos reticentes a contestarles me parece que la magia está o la pericia en cómo hacen la pregunta, ¿no? Sí, sí, y además quién es el que le envía la propuesta de cualquier tipo de encuesta, cualquier tipo de estudio, porque una cosa es que se la envíen una consultora privada que te ofrece, no sé, 200 dólares para responder y entonces hay otra motivación. Otra cosa es que te la envíen una institución seria que tiene fines más que nada académicos y científicos. Entonces eso genera en el respondiente, genera una actitud de, no de mayor respuesta, pero sí para aquel que finalmente responde de mayor sinceridad, de mayor compromiso con lo que está respondiendo. Efectivamente, ahí la uva les da un gran espaldarazo, ¿no? Además del centro, pero al centro por ahí lo conocemos los que estamos en tema, pero la uva es un sello. Sí, exactamente. Está muy bien. Contame un poco entonces los números de esto. Mirá, nosotros hicimos un estudio para básicamente indagar las repercusiones y el clima social en general. Así es. Pos paso. Sí. Con un foco muy central, que es qué va a ocurrir, o por lo menos una primer presunción de lo que ocurriría con la migración de votos. Fundamental. Claro, cómo quien votó a Milley, a Massa o a Bullrich, en las pasos, qué es lo que va a hacer luego en octubre. Entonces, bueno, hay varias dimensiones del estudio, por ejemplo, preguntamos en el caso de que Milley fuera presidente, cómo cree que va a estar la Argentina, y ahí tenemos el 50%, 50% que nos dice que va a estar entre mejor, entre mucho mejor y algo mejor. Ah, mirá vos. El 26% cree que va a estar mucho mejor. Esto además... O sea que hay una llamita de esperanza. Ahí hay un 50% de gente que nos está diciendo, y yo no creo que sea solo en este caso, para esta respuesta, el votante de Milley. Claro, el que propuso que Milley fuera presidente a través de su voto, sino que acá estamos recogiendo la percepción de lo desastre y lo mal que está actualmente el país. El cambio, ¿no es cierto? Ahí aparece la esperanza atada al cambio, sea lo que sea, pero así no se puede seguir, me parece. Porque la respuesta a esta pregunta sería la contracara de lo que nosotros, en otros estudios, siempre preguntamos, cómo evalúa la situación actual del país. Y ahí más del 80% lo evalúo como muy mal. Entonces, el hecho de que haya triunfado en las Pasos Milley, lo mismo creo que hubiera ocurrido si la triunfadora hubiese sido Patricia Bullrich, que era una esperanza de cambio, de que esto no va a continuar tan mal como lo estamos viendo. Che, Gustavo, y esto es un cambio importante en el telón de fondo, ¿no es cierto? Porque hasta acá estábamos muy acostumbrados a leer que, bueno, cómo vamos a estar económicamente en el próximo año, ¿no? Aún en el futuro aparecía el pesimismo, ¿vamos a estar mal o igual o peor? Exactamente, sí. Creo que ahí hay una percepción muy aguda que estás haciendo, sí, porque nosotros esto lo hemos preguntado muchas veces, esto que estás comentando, y otras consultoras lo mismo. ¿Cómo cree que la percepción del futuro a seis meses o un año vista, y la gente tenía bastante pesimismo respecto de cómo iba a evolucionar el país? Y esto es una pequeña luchecita de esperanza en cuanto a que se puede producir un quiebre en las expectativas respecto de cómo vamos a estar. Esto posiciona... Y además, perdóname, y además creo que algo importante que nosotros reflexionamos a partir de los resultados globales, ¿no?, de este estudio, que viste que se habla mucho de que el voto de Milley es el voto bronca. Sí, bueno. Incluso ahora la estrategia del oficialismo es, a ver, la estrategia es infundar miedo para ver si el miedo le gana a la bronca. Y yo creo que eso es un enorme error. Ah, porque es miedo contra esperanza. Exactamente. Claro. Y entonces está diciendo, bueno, el miedo tal vez le gane a la bronca. Guarda con eso como era, la verdad puede más que la mentira, el amor puede más que el odio y la luz más que la oscuridad. Claro, tal vez la estrategia del oficialismo es pensar, bueno, con el miedo le vamos a ganar a la bronca, se están equivocando de punta a punta, porque no es contra la bronca. Y no creo que el miedo le gana a la esperanza. Claro, claro. Y no estoy hablando de Millet, estoy hablando de la opulción en general. Sea Millet o sea Juntos por el Cambio, representan, y de manera muy disruptiva, un cambio del status quo, de cómo hemos vivido hasta aquí y hasta dónde nos han traído. Ahora, el que separan la esperanza es muy difícil de ser volteado, porque ¿qué le oponés? La desesperanza o no garpa, no podés. Lo veo Juntos por el Cambio tratar de encontrar la diferencia por el lado del sangre, sudor y lágrimas. Hay que ser conscientes de lo que... No, tampoco arrastra votos eso, aunque deba ser dicho, no arrastra votos. Exactamente, no, 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 tal cual. Y bueno, después, esto en cuanto a qué es lo que está pensando la gente, lo que podría ocurrir en el caso de que Millet fuese presidente. Después otro dato que para nosotros fue central, es cómo migran los votos. Javier Millet y Sergio Massa tienen núcleo duro. Cuando le preguntamos, bueno, usted votó a Javier Millet, ¿y qué va a hacer en octubre? 97% lo vuelve a votar. Lo de Massa un poco lo suponíamos porque es el número histórico del kirchnerismo con un poquito más, ¿no es cierto? Ahí era núcleo duro. De Millet no conocíamos un núcleo duro. ¿Qué teníamos? ¿Una elección? Sí, pero es un voto de mucho convencimiento. Y además ocurre otra cosa, que el que estaba no tan convencido y lo votó como expresión de cambio, o también aunque sea un poquito como expresión de hartazgo y de bronca, una vez que lo vio ganador, es muy difícil que se mueva de ahí. O, epa, yo voté a alguien que al final resultó ganador, entonces también está el efecto de seguir al ganador. Y además me sorprendió porque hasta ahora no volvió a enloquecer, digamos. Viste que está jugando un tranquilo, no sé si a las ideas. Está más sereno. No sé cuánto le pueda durar, es su desafío, ¿no? Sí, sí, supongo que debe ser un gran esfuerzo para su personalidad, ¿no? Seguro. Lo que se deben estar divirtiendo ustedes en las interpretaciones que no pueden contar, pero es muy interesante. Sí, después hay otros datos, ahí ya te lo mezclo con datos de otro estudio. También cuando, para derribar algunos mitos, ¿no? ¿Quién lo vota a Mirey por qué? Bueno, recién hablamos de la bronca versus la esperanza. Pero también cuando, otro versus que suele poner muy en el centro de su estrategia del oficialismo es, bueno, es el voto de la derecha, es el voto de las clases altas, de los privilegiados. Entonces, cuando vos cruzás el voto de Mirey, por ejemplo, con variables muy sensibles, por ejemplo, cobertura social, nosotros tenemos una pregunta que es, ¿usted se atiende en hospitales públicos, se atiende en obra social o tiene medicina prepaga? Bueno, cuando vos haces el cruce de los que se atiende, tomás solo los que se atienden en hospitales públicos, ¿sabés cuánto gana Mirey ahí? Por más del 55%. Es que el discurso de Mirey tiene sentido para el que va al hospital público. Parece ser que todos los que van a los hospitales públicos, entonces, de acuerdo a las categorías que quieren poner en el oficialismo, fuesen gente de derecha. Sí, o quiere el voucher. Pero es muy interesante lo que trae, porque el discurso de Mirey no está escuchado de afuera, como por ahí lo escuchamos nosotros, para el caso hospital público, ¿entendés? Exactamente. Cuando viene el oficialismo y te dice, ese hospital público al que vos vas está hermoso, y vos lo ves que no es hermoso, pues el discurso de Mirey es más realista. Sí, sí, sí. Y con eso varias cosas. Ahora, era obvio que está comiendo en otros estanques, porque el estanque de la derecha, del liberalismo, no le da para tener el número que tuvo. Pero por supuesto, claro que no. Eso está claro. Bueno, después te cuento las relaciones de voto interesantes. Bullrich, la propia Bullrich, se le va al 18% a Mirey en octubre. Mirá vos. Retiene el 82% y se le va al 18%. ¿Y esto cuál es nuestra hipótesis? A ver. ¿Por qué se le va al 18%? Porque los votantes de Juntos por el Cambio, Bullrich, no Valdarreta, tienen muchas cosas en común con los votantes de Mirey, pero hay una que es clarísima en común, que es estar en contra del kirchnerismo. Es decir, ambos en la pregunta clásica que hacemos, ¿qué quiere para las próximas elecciones? ¿Que gane el kirchnerismo o que pierda el kirchnerismo? Ahí, el 97, 98 o 99, en algunos estudios, tanto de Bullrich como de Mirey, quieren que pierda el kirchnerismo. Entonces, ¿qué ocurre? Ven que la mejor herramienta, luego de las PASO, para que pierda el kirchnerismo, es Javier Mirey, entonces a Bullrich se le escapa el 18% de su voto. Qué interesante. Creí que era por el desdibujamiento de Bullrich, ¿no? Ahora con Conicet la vimos patinar, pero no. Creo que es voto útil porque se aseguran que el kirchnerismo pierda. Che, me van a echar porque son las 10, pero decime rapidito, ¿a dónde se van los de la reta? Y los de la reta es muy curioso, pero previsible. El 60% solo se va a Bullrich. Hay un 20% que se va a Milley. Hay un 8% que cruza la vereda y se va al otro lado de la grieta y va a Masta. El 8,2%. Que eso, votantes, ahí nuestra hipótesis es la identificación con posiciones más cortas y más centristas. Que indudablemente la reta compartió con Masta. Seguramente. Y ahora sí, en una palabrita, los de Masta se quedan con Masta, pero algunos poquitos se van a dónde. No, Masta tiene 97,7, 98% de fidelidad. Y además toma, que si bien fueron pocos votos, un poco porcentaje, fue el 6%, pero toma el 87% de los votos de Juan Grabois. Ah, mirá. Todo el Grabois se va a Masta. A Masta, prácticamente. Excelente. Algunos se va, alguna pequeña punta se va a la izquierda, pero el grueso se va a Masta. Mirá, lo lograron entonces. Gustavo, la seguimos con más rato en otro momento. Dale. Perfecto, gracias. Te agradezco un montón. Gustavo González, que es director del Observatorio de Psicología Social Aplicada. Yo soy Nico Jacoy y usted es Mati Urtac y usted es el señor Javi, que nos ayuda ahí operando. Y esto fue Vida a la Pepa y nos vamos corriendo antes de que nos maten. ¿Sí? Hasta mañana. ¡Gracias. 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 Gracias.